Estamos coordinando entre el municipio, el ministerio y la Secretaría del Registro Civil para hacer en forma conjunta, trabajar junto con el cacique y la comunidad para llevar una información exacta y para que el registro tenga ya conocimiento de qué tipo de trámites a realizar y cosas que sí puedan tener ellos su documentación como corresponde. Y ahora nosotros necesitamos gente que no tiene documental y todas estas cosas que nosotros, yo creo que se lograron todos estos hermanos y ya venían lejos también. Si ya ellos han visto nosotros que sufrimos, sufrimos algunos que no tienen beneficio porque no tienen documental. Por eso no hacen nada, hasta los chicos, algunos que no tienen nada. 40 familias, por eso que nosotros queríamos venir aquí para hacer un trámite de documento. Como todos sabemos que tener un documento es un derecho, porque más allá de tener un documento van a tener acceso a diferentes beneficios que muchas veces no lo tienen. Poder acceder a una escuela también, poder ingresar a una escuela como corresponde. El equipo de la gobernación, hasta el mismo gobernador, no ha hecho el mismo más fácil al llegar a los distintos ministerios, así que por el impacto de la visita de la ministra es muy bueno. Y realmente la ministra ha puesto todo su equipo a disposición, incluso para habilitar lo que es el centro de salud, que nunca hubo en esta comunidad. Sí, lamentablemente tuvimos que llegar a esto por dos casos realmente dolorosos y la ministra tomó carta en el asunto y hoy en día estamos haciendo que sea posible todo eso que alguna vez como comunidad y como miembro de esta comunidad se soñó, por así decirlo. Gracias.